¿Te preocupa o te ocupa por ahí temas de arbitraje, temas de cómo llega América, de que dicen que un cuadro titular es igual de fuerte que los elementos que hay en la banca? ¿Qué le ocupa hoy para este partido a Gustavo Alema? No, esas son todas realidades. No, no, el tema arbitral, a ver, se habla mucho del tema arbitral. Yo creo que hay muy buenos árbitros, pero me parece que hay una línea de criterios que habría que seguir para que uno pueda saber que este tipo de mano es mano y este tipo de falta es expulsión, es roja o amarilla. Pero yo si tengo que criticar algo es un tema de igualdad de criterios. Yo veo y no es en favor de un equipo o de otro. Y muchas veces ven bien, ven jugadas bien, con un contexto, y el VAR las revisa y el VAR saca el contexto. Y no digo que no sea necesario el VAR, todo lo contrario, me parece una herramienta fantástica. Me parece que sí saca un poco de contexto. Hay jugadas que los árbitros las ven bien en el campo y después cuando van y las revisan, con 20 cámaras que te repiten si tocó, no tocó, tocó, no tocó, tocó, no tocó, no tocó, termina habiendo una expulsión o qué. Y la dinámica del juego es otra. El VAR vino a cambiar un poco el contexto, que para mí los árbitros ven bien y después esa revisión a veces los hace tomar decisiones, que hay elementos para tomar, no equivocadas, pero que me parece que no tienen el contexto que tendrían que tener. Este último tema, Adrián, es muy bueno porque ciertamente el VAR entrecorta los partidos, se pierde mucho tiempo en las resoluciones del VAR y para mí, por favor.